Marvel's Avengers tendrá novedades muy pronto. Será el 16 de febrero de este año 2021 cuando se muestre tanto el DLC de Ojo de Halcón como la versión de PS5 y Xbox Series XS, que había sido postergada. Anunciado por la cuenta oficial del juego en Twitter, Ojo de Halcón y su operación, Ojo de Halcón, Futuro Imperfect, será el próximo DLC gratuito de contenido que llegará junto con Kate Bishop y su nueva operación, Tacking I.M. Ojo de Halcón es el primer héroe post lanzamiento revelado para el juego de los Vengadores, y en cuanto a la operación Bishop, nos permitirá verla inmersa en una misión de rescate para Clean Ojo de Halcón Barton, que empleará un puente a través del tiempo para salvarlo. Square Enix y Crystal Dynamics habían planeado que las versiones de PS5 y Xbox Series XS llegarían antes, pero se postergaron para asegurar que daban al equipo el tiempo necesario para que fuese una experiencia a la altura de la nueva generación, pese a los beneficios. El juego, lanzado el pasado año, aún no ha recuperado la inversión que supuso. Esperan que este DLC junto con el de Spider-Man que llegará a PS4-5 este año supongan el subidón que necesita. Coma y recordad que Ojo de Halcón tendrá serie en Disney más, así que hay mucho, mucho del personaje por delante este año.